Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo quitar el asistente digital del botón de encendido en Huawei Nova 12S. Bueno, si te molesta el asistente digital que se activa con el botón de encendido y quieres desvincularlo del botón de encendido, tenemos que por esto simplemente abrir los ajustes, luego bajamos y buscamos la pestaña llamada funciones de accesibilidad. Tras eso abrimos accesos directos y gestos, abrimos aquí la primera posición que es AI Voice y bueno, simplemente desmarcamos aquí esta opción y podemos ver que tras eso el asistente no nos va a molestar y en su lugar vamos a ver el menú de encendido. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.